Ya no he tirado, fui casi tuya y nunca se mía Tú no sé qué, mi boca no pide el destino Ya no he tirado, fui casi tuya y nunca se mía Tú no sé qué, mi boca no pide el destino Y si la respuesta era así, ¿por qué no pude hacerle la pregunta? ¡Oh! 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 Ya no he tirado, fui casi tuya y nunca se mía Tú no sé qué, mi boca no pide el destino Ya no he tirado, fui casi tuya y nunca se mía Tú no sé qué, mi boca no pide el destino ¡Oh! No he tirado, fui casi tuya y nunca se mía Tú no sé qué, mi boca no pide el destino Ya no he tirado, fui casi tuya etapa Ya no he tirado, fui casi tuya y nunca se mía Y no he tirado, fui casi tuya y nunca se mía Y yo no he tirado, fui casi tuya y nunca se mía Y yo no me arrepiento de lo que vivimos Aunque ya le díos que el tiempo que tú hay Cuando ya no me amigas, no me entreguimos Aunque solo he sido casi tuya ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!